Muy buenas chicos, soy Marfox y hoy os traigo un nuevo video. Hoy se trata del Mad in Heaven. Ha sido la recomendación de un suscriptor que me lo ha dejado en Twitter. Así que nada, vamos a hacer una prueba. Me han dicho que, bueno, no sé muy bien cómo va ni nada. O sea, solo he visto que es un juego de terror que está en desarrollo. Es un free to play de momento, la alfa está abierta. Os voy a dejar en la descripción el link de descarga directa. Yo me lo acabo de descargar y lo voy a probar ahora y os voy a decir a ver qué tal. Y nada, vamos a ver ya, vamos a empezar cómo va la cosa, ¿vale? Ya estamos dentro, hemos entrado, nos ha llevado directamente, no menú, no hay nada. Así que bueno, a veces también es mejor que sea una cosa rápida. Estamos ya dentro del juego, la managabilidad es bastante buena, ¿vale? Estamos dentro, vamos a darle caña. Vale, con la F se interactúa. Vamos a ir abriendo estas cosas. Supongo que será el típico, bueno, es Screamer, es de Unreal, así que el engine de Unreal es bastante bueno. Ya lo sabéis, los que habéis jugado ya bastantes juegos de la casa. A ver esto si se puede abrir. Vale, se puede abrir. Esto que hay aquí. Medicinas. Vamos a coger medicinas y me he dejado, vale, sí, sí. Vale. Hostia, fijaros en la madera, o sea, la textura es muy buena, o sea, parece real y todo. Nada, una máquina de dispensador aquí de alimentos, chocolates de todo barrio. Yo quiero una Coca-Cola, por favor. No, no me deja coger una Coca-Cola. Eso es porque tengo el azúcar por las nubes. Vale, pues no parece que podamos hacer nada más en esta habitación. A ver, veamos. Ahora sí que se sentó en la silla. Sabía que había que interactuar con algo de esto. Vale, veamos. Ahora nos va a llevar, si no me equivoco, a una casa. Y aquí es donde empieza ya la locura. Bueno, voy a apagar la luz, como hago ya siempre en los vídeos de terror. Dejaré la lucecita pequeñita. Y vamos a darle caña, vamos a darle caña. Gas, gas aquí. Vale, estamos en una casa. Aparentemente, bueno, tranquilita, ¿no? O sea, cuadros en las paredes. Aquí hay luz. Habrá que ir hacia aquí, supongo. Hostia, hay como algo ahí abajo. ¿Qué ha sido eso? Bueno, 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 ya empezamos. Vale, cerrado. Bueno, como os digo, ya estamos aquí en el vestíbulo de la casa. Siempre son casas bastante grandes. Para que no engañarnos, la gente es adinerada. En los juegos de terror tienen mucha pasta. Poca luz, como no. Típico de las casas de estas mansiones grandes. Suelos de madera. Escaleras de madera. Cuadros. Bueno, más que cuadros, fotografías serán eso. Sí, parecen fotografías. No sé. Vamos a ver. Hostia, los screamers. Es que estos juegos son los que no me gustan a mí, de screamers. Mirad, ese cuadro no sé si estaba así. Habrá que fijarse en estos detalles. Los screamers a mí me joden un montón. Me gustan más los juegos como Lairs o Fear. O sea, mal, mal, vamos, eh. Es que me recomendáis estos juegos. ¿Qué coño es eso? Hostia. Vale. ¿No me deja avanzar? No. Parece que no. Ah. Vale. Ahora que está todo oscuro. Hay que salir de aquí. Cagando leches. A ver. Joder. Me he vuelto a quedar atascado. ¿Por qué escapa, coño? ¿Qué coño? Lo de esto es como manchas de humedad, ¿no? O algo raro. ¿Qué más da? Son manchas o lo que sea. Las puertas van un montón. ¿Aquí sí jodan las puertas estas de madera? Vale. Supongo que habrá que ir hacia abajo. Vale. ¿Eso qué coño es eso? Se oye como... No me jodas. No me jodas. Un pozo. Se oye como una voz o algo. ¿Qué tal? Vale, no. Nada, 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 nada. Falsa alarma. Falsa alarma. ¿Qué te oyes? Se oye como un teléfono. Vamos, espera, primero quiero ver esa luz, que coño es lo que me ilumina Hostia puta, no puedo, no, no Parece que será un coche o algo No, no tengo ni idea Volvamos a la casa, porque parece que hay como un teléfono que suene A ver, veamos, ya estamos dentro De donde viene el teléfono, de aquí No, de aquí no, de aquí ¿Qué? Escrime Oh shit Está muy oscuro Ah, no, este es un cuarto sin salida Vale No Cerrado No me jodas que hay que volver afuera El sonido, si os fijáis, todavía hay que mejorarlo, o sea, es una early beta bloqueo LOL, mirad un monstruo ¿Qué es eso? Subido un poco el volumen, para escucharlo Closing fast on a vehicle that matches the description, the reported party, all units go to condition 2 Pilot into alertics, stand by I'm going to try to get in front of this guy, slow him down CR-60, take on play with the pursuit Okey Ok Hmm, y hacia donde vamos Que susto me ha pegado el puto árbol Es que yo tenía curiosidad Por esa luz de ahí O sea, que coño es la luz esa Será un coche, ¿no? LOL Mierda Se ha apagado Tengo una luz ahora Pues bueno, para dentro What the fuck Oh shit Es que me siento intrigado esto Pero ahora con esto Iremos mucho mejor con la lucecita esta Vale, por aquí no se puede Veamos por aquí entonces Cerrado Aquí como para ver No No se puede Pero se... Hostia Fijaros en las humedades Han crecido un montón Nada Humedades por todas partes Habrá que llamar a las tuberías de agua Cerrado O sea, ese estaba abierto antes No me acuerdo Eso no estaba Eso estaba Eso era así No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Por aquí Wait, what? Oh! Fuck! Bueno el Screamer ha sido... ...flojito no? Para no engañar... ...no ha sido un gran Screamer, pero bueno Ah! Ya esta! Aquí se acaba! Thanks you for playing and your support! The first game is... ...voting... Bueno... ...claro... Snap! Thank you! Es una fase del juego todavía muy poco desarrollada... Pero bueno, para que engañarnos, la cosa promete Así que nada chicos, espero que os haya gustado el video, o sea ha sido así Denle like y suscríbanse Hasta la próxima!